Llegaba tiempo buscando la posibilidad de acabar los estudios oficiales de nutrición y me hablaron de la universidad a otro compañero, la empecé a investigar un poco, vi las posibilidades que nos podía dar en nuestro contexto y me decidí, desafíes un poco, no olvidarte que la estás cursando porque al final hay unas fechas que te dan tiempo y muchas veces puedes pecar de esperar a que llegue el momento y beneficios es que sí que te puede permitir organizarte con todo lo que tengas en el día a día. Pues echándole horas, pero es verdad que la universidad sí te da esa facilidad para con bastante tiempo ante la acción organizarte lo que tienes que hacer en cada cuatrimestre y eso pues es luego adaptarlo al horario del fútbol que en este caso pues es muy cambiante pero de momento podemos. Todas las que tienen que ver con nutrición deportiva son las que más tienen implicación en mi trabajo. Sí que es verdad que el hecho de yo decidirme a acabar el grado era por la parte más clínica que es algo que dentro del rendimiento dejas un poco de lado. Sí, recientemente el trabajo muy fisiológico de biología y demás me ha permitido recordar ciertos conceptos que echando la vista atrás los repetías para determinados usos que haces en el día a día con los jugadores. Sí, ahí sí que recuerdas alguna formación que era diferente, que era más con el trato individuo, con cómo cada uno puede tener la relación con la alimentación en el día a día y eso sí que te hace ver pues las diferentes personalidades que te encuentras en el vestuario, cómo abordarlas. Empieza temprano, se llega siete y media a las instalaciones para preparar toda la parte de fuerza de gimnasio, luego desayunar con los jugadores que tienen la posibilidad de desayunar en la ciudad deportiva, ahí pasamos a hacer todo el trabajo de fuerza previa a la sesión de campo. En ese momento ya tienen todo colocada, toda la suplementación, todo aquello que tengan que tomar individual en función a la situación que estén. Salen a campo y nos quedamos con los jugadores que tengan alguna molestia si la hay y después vuelven a entrar al gimnasio para hacer una segunda sesión, toman los suplementos y las bebidas de ayuda aerogénica que tienen pautadas y esperamos a que acaben todos para pasar un poco valoración con los fisios de qué es lo que habéis pasado por camilla, qué es lo que ha pasado en gimnasio, en campo para preparar el día siguiente. Me ha facilitado mucho porque hay momentos en la temporada en la que no sabes dónde vas a estar en las fechas que salen oficiales de la carrera, entonces una vez sale en calendario, sale planes de viaje que te pueden hacer estar dos noches fuera de la ciudad. Es verdad que el programa UNAR nos ha permitido modificar las fechas y nos ha dado todas las facilidades para cuadrarlo con nuestra disponibilidad. Formación continua porque va cambiando todo, cada vez va más rápido, cada vez se publica más sobre los aspectos por el que te va a interesar y porque te encuentras con muchos perfiles que seguramente no todos los puedes enfocar igual, entonces cuanto más bagaje tengas mejor vas a poder hacer tu trabajo. Corto plazo acaba el grado, es algo que sí que quiero y por eso estoy aquí. Y profesional pues realmente pensamos temporada a temporada porque es muy 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 larga y hay muchísimas cosas que hacer a la temporada, entonces este año hay un objetivo, hay una nueva metodología de trabajo por así decirlo muy clara en el club y la estamos intentando abordar para obtener los mejores resultados. Pues mi experiencia sí porque en mi caso y en caso de compañeros que tengo dan todas las facilidades para poder eso, para poder compaginar bien con vida laboral, profesional o familiar. Te permitiría perfectamente trabajar en otra ciudad y no habría ningún problema, o sea que yo sí la recomendaría. Gracias por ver el video.